Solo por TVN Solo por TVN Solo por TVN Ya no somos solo un canal de televisión Somos el Grupo de Medios Públicos de Chile Programación evocativa y entretenida Para todas las edades Todas las noticias En el canal informativo más visto del cable Toda la entretención En el archivo histórico más grande de la televisión chilena Abriendo nuevos horizontes Para que vivas nuevas experiencias en nuestros podcasts En todas las regiones de Chile Y en todo el mundo En nuestras plataformas digitales Para que toda la información y entretención conecten contigo Somos el Grupo de Medios Públicos de Chile Y estamos en todas En todas En todas En todas TVN En todas